Estas ahi En medio de la multitud En medio de ese mar de caras Que me enamoran Ahí estas tu Estas ahi Como te digo que te vi Que en la función de ayer estabas Y si te gusto También tu a mi Que ya leí tu carta Y aunque no respondí Se me quedo en la memoria Oh no Y a esta música le di Oh no no Una fan Enamora Es una lágrima Es una lágrima besando una sonrisa Es la que llena No sepas nada Estas ahi Y aunque imaginas Es la que llena Su pared con fotos Tuvias Una que vive como tu De la poesía De la poesía Una fan No sepas nada 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 No sepas nada